nuestros trabajadores. Yo estoy aquí para defenderlos. Yo estoy aquí para luchar por nuestro Estado. Yo vine a Miranda a construir un Estado. Yo vine a Miranda a ser de este el mejor Estado de Venezuela. Yo vine a Miranda a que cada uno de ustedes se sienta parte de la construcción de esa Miranda posible, de esa Miranda que todos soñamos. Y por eso yo le digo a todos ustedes con la más absoluta convicción, con la más absoluta responsabilidad que nuestro Estado, nuestros trabajadores nunca más se pondrán de rodillas frente a nadie. Nunca más este Estado volverá a la oscuridad donde lo metieron hace cuatro años. Y yo lo dije el día que asumí la gobernación. Me juego la vida por Miranda y por Venezuela. Porque, como yo lo he estado diciendo estos días, yo tengo a estos señores las verdades en su cara. Y se las voy a seguir diciendo. Si esto vamos a empezar. Si yo no fuera el gobernador, yo no fuera el rojo. Y aquí hoy nuestros trabajadores se ponen la frajera del color que quieran. Y si se la quieren poner rojo, igualito los respeto, los quiero y forman parte de este equipo.